Coco querido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Buenos días Nati, buenos días José, buenos días en casa. Hoy, ¿qué pasa? Hace calor, ¿cuánto hay? A ver, hay como 31 grados y medio, una barbaridad. ¿Pero qué vamos a hacer? Hay gente que no le gusta comer platos fríos, hay gente que no le gusta comer ensalada y hay que incorporar pescado. Así que para toda esa gente, la receta de hoy, merluza a la criolla. Y después te voy a explicar por qué se llama a la criolla. Acá tenemos papa hervida, simplemente la pones en agua a partir de que hierve, la pones entera, pelada, con agua salada, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. ¿Por qué? Porque vos la querés como si hablaras de pasta, ahora que está el tano, al dente. Papa al dente, no querés que se desarme. ¿Por qué? Porque la vas a sartenear. Esta es la guarnición de este pescado. Papa entonces entajada. ¿Estás bien, Josefina? Bueno, te veo muy seria por eso. Papa entajada, rápidamente, en sartén. No necesitas más que una sartén. Unas papas hervidas. Y un poco de sal, aceite de oliva y pimienta. Pimienta, sal y aceite de oliva. Y la dejo ahí marchando. Si vos querés, ¿te lo permite tu dieta? Sí. Unos daditos de manteca. La manteca siempre hace que se dore un poco mejor, un poco mejor la papa. Me vengo para acá y tengo una placa, ¿sí? Una placa. Simplemente eso. Y le voy a poner, te pido de vuelta el aceite de oliva. Aceite de oliva. Y acá tengo esta merluza, ¿eh? Que te voy a mostrar cómo es. Siempre la merluza vos la vas a ver, ¿ves? De este lado te la vende el pescadero. Siempre si podés, da la vuelta o le pedís al pescadero que te la dé vuelta y que te muestre que la carne esté firme. Y lo segundo que tenés que hacer antes de cocinarla para estar tranquilo o tranquila y que todos coman sin problemas, es ver que no tiene nada, nada de espinas. Nada de espinas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner morrones, ¿eh? Morrones en tiras. Así, ¿ves? Cortos como tiras de morrones. No le saques las semillas. Es un plato rústico, ¿se entiende? Cebollas peladas, ¿eh? Cebollas peladas. Hay unos invitados que se están sentando que son de lujo, ¿eh? No puedo contar, pero... Deluxe. Entonces, sí, total. Cebolla, entonces. ¿Qué más le vamos a poner? Más tajadas de cebolla. Estoy haciendo una cama para la merluza, ¿eh? Para que se vaya a dormir tranquila en el horno, ¿eh? Entonces, morrones, cebolla. Esto lo habrás hecho en tu casa muchas veces. Quizás no sabías que se llamaba la criolla. Todo lo que sea la criolla, ¿eh? En la cocina argentina tiene que tener cebolla, morrones y probablemente papas, ¿eh? ¿Se entiende? Un poco de sal parrillera que te aseguro que hace la diferencia, ¿eh? Qué buen plano ahí que estoy viendo. ¿Qué más vamos a poner ahora? ¿Qué más? Tomamos el pescado y lo vamos a salar. Primero, así como te lo digo, lo tenés que hacer. De la parte interna, ¿eh? Con nuestra sal parrillera. De la parte interna. Después, pimienta. ¿Por qué? Si yo lo salo de la parte de afuera, el pescado me va a quedar seco. Guarda con esto, ¿eh? Ojo con ese detalle. Y lo segundo que hago es lo doblo, ¿eh? Lo doblo como si fuera que está doblando la ropa o la sábana. Igual, a la mitad, ahí, ¿ves? Siempre salá el pescado del lado de adentro, ¿eh? Para que te quede más jugoso. Guarda con eso. Y lo segundo importante es, de vuelta un buen aceite de oliva y no pasarse con la cocción. El pescado necesita poco tiempo de cocción. Si yo corto la cebolla y el morrón muy grueso, lo que va a pasar es que no se me van a llegar a cocinar las verduras y el pescado sí. Así que verdura finita, cortada en tajadas finitas para que se cocine junto con el pescado. 10 minutos de horno como mucho. Si escuchaste bien, 10 minutos. Pero vos querés saber cómo quedó todo esto, ¿no? Claro. Bueno, nosotros tenemos uno acá terminado, ¿eh? Por suerte está Rocío que lo va a probar. ¿Lo vas a probar, Rocío? Sí, me encanta el pescadito. Pero mientras tanto, Coquito, yo te voy a contar un consejito. Dale. ¿Sabés con qué condimentan los chicos del programa todos los platos? Claro que sí, con los mismos que yo uso en mi casa y vos en la tuya. Con vinagres Casalta, 100% natural, 100% genuino. Sin sodio, sin conservantes, Casalta, especialista en vinagres y comprometida con la calidad. Bueno, ¿puedo usar uno de estos o no? Ya que lo tengo acá, pero está cerrado. Es Casalta, yo te lo abro. ¿Te lo abrí, dale? Bueno, ya que estamos acá con el vinagre, lo voy a usar. Acá tengo para terminar, tranquilo, ¿eh? Ahora tengo tomate picado chiquitito, perejil picado, sal que se fue por ahí pero ya va a volver y pimienta. Esto es para darle un poco más de color y de onda al pescado. Aceite de oliva y el vinagre amigo, por supuesto, que le va de maravilla. Ese es de alcohol, tenés otro también. No, el de alcohol estaba bien, ¿sabés? Porque así no le cambiamos tanto el color. Presento el plato rápidamente, ¿eh? Rápidamente, mirá, mirá, ahí va, ¿eh? Pescado por debajo. Pero, digo, es un plato con ingredientes muy simples que mucha gente sabe hacer en la casa y otros, como Esposato, por ejemplo, nunca hizo. Entonces, está muy bien hacer estos platos. Debe estar haciendo, porque está flaquito, Esposato. Está más flaco, sí, está más flaco. Debe estar comiendo pescadito. ¿Qué es flaqueo? Bueno, ahí va. Claro, se piensa que el horno es un placar, es buena. Bueno, entonces, me vengo con toda la cama, ¿sí, eh? Para acá, la cama para acá. Yo acá le puse unas hojitas de laurele, porque nosotros tenemos acá afuera en la Puerta de América un árbol de laurele. Entonces, ¿viste? Lo vamos secando, lo vamos secando. Fíjate qué bueno que quedó. Y acá, lo último que le vas a poner es esto, mirá. Un poco de el tomate por arriba de cada merluza para darle un poco de color, ¿eh? ¡Qué rico, Coco! Sí, sí, hay que darle un poco de color y de sabor a este pescado que es. Además, la merluza es la mejor merluza del mundo, es Argentina, ¿eh? ¡Modiana merluza argentina! Receta fácil, económica, sabrosa, ideal para los días de calor que vienen ahora. Chicho, vos en la mesa. Muy bien, acá se...